Buenos días, buenos días televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, estamos listos en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos. La presencia informativa y noticiosa. Aquí estamos, mire, televidentes en todo el país. Actualidad, actualidad de Hable Como Habla, Televisión Digital, de 11 a 12. Este espacio que ponemos en contexto, que lo brindamos al pueblo hondureño, a los diferentes sectores, para que expresen su punto de vista, para que expresen su inconformidad, para que expresen, para buscarle solución a los problemas. No solo inconformidad, solucionar los problemas de cada comunidad. Hable Como Habla, Televisión Digital. Me quito los lentes aquí. Mire dónde estamos, televidentes en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Para dónde van? Ahí vamos, para el otro lado. ¿Para dónde van? Para ahí el centavo. El centavo, ¿verdad? Cruzando el puente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están? Pues bien, gracias. ¿Va a pasear o no? A pasear, sí. Bueno, ¿dónde viste en Chamaricón o aquí es el centavo? En el crucero. Ah, en el crucero. Famoso el crucero, ¿verdad? Bueno, vaya a pasear, pues. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas. Saludándola. Igual. Bueno, ¿va a pasear también con ella? Bien, a pasear, sí. A pasear, ¿verdad? ¿El centavo? Sí. Bueno, el centavo ya pertenece bien, ¿no es verdad? Sí. Bueno, que le vaya bien. Gracias. Disfruto el fin de semana. Así nos gusta ser como somos en HCH. Miren que tengo, hoy estoy con Oscar, me acompaña Oscar Perdomo. Oscar Perdomo me acompaña en cámara, que le dicen cariñosamente el bolita Perdomo, le dicen, ¿verdad? Así le dice Zuri Yadira Cali, así le dice el bolita Perdomo. Bueno, miren qué curiosidad aquí, Oscar. Estamos en este puente. Ya vienen los invitados allá, bueno, los invité desde hace una semana, pero bueno, nosotros aquí somos puntuales y siempre vamos a desarrollar la actualidad de Abre Como Habla Televisión Digital. Mire, aquí hay una curiosidad, este puente casi, bueno, es que este puente que divide los dos municipios, el municipio de San Pedro Sula y el municipio de Cortés, perdón, Villanueva. Los dos municipios, Villanueva y San Pedro Sula, que pertenecen al departamento de Cortés, obviamente. La muchacha me dijo que van para el centavo y el centavo ya pertenece a Villanueva. O sea que aquí estamos en este puente que divide los dos municipios, Villanueva y San Pedro Sula. Actualidad de Abre Como Habla Televisión Digital lo vamos a desarrollar hoy aquí. Sí, sector de Chamelecón, conociendo. Bueno, yo creo que los muchachos allá se quedaron, ¿verdad? Bueno, vamos a tener que irnos porque dice, si San Pedro no va a Roma, Roma va a San Pedro, algo así, un dicho, ¿verdad? Sí, algo así, bueno. Quedamos de hacerlo en el otro lado, pero bueno, no vamos a... Lo que menos queremos es estresarnos esta mañana. Eso es lo que menos queremos es estresarnos y habíamos dado ya los puntos de vista como se iba a desarrollar la actualidad hoy. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Los voy a llamar para que venga porque queremos hacer un programa dinámico. De eso se tarda, del dinamismo, diable, ¿cómo habla Televisión Digital? Como nos dice don Eduardo Napoleón Maldonado Macías, hay que ser dinámico. Pues nosotros somos dinámicos. A los hombres los cité para el otro lado, pero allá se quedaron. Pero bueno, vamos a hacerlo, como digo yo, no me quiero estresar este fin de semana. ¿Por qué fin de semana? Aquí estamos en el puente que divide los dos municipios, municipio de Villanueva y municipio de San Pedro Sula. Ahora, actualidad hoy, mire, mire Oscar, mire, este es el río Chamelecón. Este río, ahorita están dragando ahí, ¿verdad? Dragando, están sacando la arena. Eso es oro, eso lo venden, ¿verdad? Eso vale oro, esa arena. Están dragando, veo un enchapado ya del río. No sé si está enchapado de nuevo o ya estaba. Es viejo de enchapado, ¿verdad? Este río, obviamente, ya van a venir las lluvias, ya viene un invierno. No ha llegado como debe de llegar el invierno y por eso hoy estamos acá. Voy a ir a hablar acá con los vecinos, pero también me los voy a traer, que caminen también. Porque el propósito, el objetivo, el propósito es hacer el programa, la actualidad, caminando, moviéndonos, dinamizando actualidad. ¿De eso se trata? Hola, ¿cómo está? ¿Para dónde va, papá? A puta voy a hacer un mandado. Un mandado. ¿Dónde vive usted? ¿En el Centavo o en Chamelecón? En la Morales. ¿En la Morales? En la Morales 4. Morales 4. Vaya, papá, que le vaya bien. Ya cuidado, no se va a tropezar aquí en este puente. Este puente, este puente debe tener unos 40, 50 años, no sé cuánto. Este es el puente por donde pasaba antes el ferrocarril. El traslado de las frutas de los campos bananeros o el traslado de pasajeros también. Aquí está este puente, viejísimo, viejísimo este puente. Para instruir a los televidentes, aquel puente es el otro por donde pasan los carros, ¿verdad? Pase, papá, pase, pase. Aquel puente es donde pasan los carros, la carretera, podemos decir. La CA5, se convierte en CA5 más adelante, ¿verdad? Y aquí andamos en la parte de abajo nosotros. Bonita, por ahí queda la poza de logado, ¿verdad? Una poza famosa, la poza de logado aquí en Chamelecón, papá, ahí ha cobrado muchas víctimas. O muchos se han logado, no es que la poza ha cobrado víctimas. Muchos se han logado aquí, por eso le denominan la poza de logado aquí en Chamelecón. Nosotros que somos de barrio, que hemos andado ahí, como dice bolita, barrileando en el fútbol. Hola, miren, allá están viendo HCH, miren la audiencia que tiene HCH. Allá nos están, nos están dejando un llamado, están en una señal que están viendo HCH. Cadena Nacional HCH. Bueno, ¿para qué decimos más? Los otros que nos sigan imitando y que sigan atrás de nosotros. Vengo a hablar acá, yo les voy a decir que me los quería traer para acá, pero bueno. ¿Por qué queremos hablar allá? ¡Julio! Voy para ahí, espérenme ahí, ya voy bajando aquí el puente. Hola, ¿cómo está? De la mitad del río para allá es para Nuevo Chamelecón. Venga, 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 puente. Venga, instruyeme. Ah, bueno, el hombre. Ah, bueno, me dice la... Me dice, me da la explicación, pero va maleado también. Hay de todo en la viña del señor, como decimos popularmente. En la viña del señor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ah, beautiful, me dijo el hombre. Beautiful, ¿eh? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Está tranquilo HCH. Gracias a Dios, sí. Aquí estamos, aquí... ¿Cómo están, chale? Tranquilo. Bueno. ¿Qué es aquí? ¿Todo tranquilo, ah? Aquí, todo tranquilo. ¿Ya están las ventas aquí en la glorieta? Aquí estamos entretenidos en que se va vendiendo chorros. Sí. Bueno, ya... Sí, que me la manden al tío, dígale. Va, pues, los de máster. Pónganse vivos los de máster. Tírenme el altigo, por favor. Hola, ¿cómo está? Bien. Bien, ¿verdad? Bueno. Ah, Julio. Yo lo estaba esperando allá. ¿Qué? ¿No quisieron caminar? ¿Cómo estás, Julio? Gracias. Julio, pues, ¿quieren estar en la sombrita? Va, pues, es que miro las doñas ahí que quieren estar. Julio es presidente de los patronatos, ¿verdad? Federación de los patronatos. Federación, Julio, no, Julio, tu nombre completo, Julio, perdón, tu pedido. Julio Ucles. Julio Ucles, presidente de la Federación de Patronatos de Chamelecón. De la directiva también. Bueno, vénganse, pues, acérquense, vénganse para que la gente mire. No, no. Hablemos de todo. Aprovechemos esta hora que les da, como habla Televisión Digital, actualidad, para que externen. Digan si están satisfechos, si no están satisfechos. Julio, aprovechen esta hora en el canal, que esta hora vale oro si se cobrara, pero no se trata de cobrar. Se trata de proyección con la comunidad, Julio. ¿Ves, Julio? Así es, Neto. Agradecemos a HCH, ¿verdad? Y acá estamos para hacer del conocimiento público sobre los trabajos del dragado del río Chamelecón, que ha sido un sueño de nosotros en el sector, ya que estaba totalmente absorbado y por la gran cantidad de sedimentos que tiene el río, ha perdido su capacidad hídrica, lo que en temporada de lluvia nos afecta, porque al tener poca capacidad hídrica, entonces el río busca para dónde deportarse, y en esos deportamientos donde nosotros sufrimos con las inundaciones. Julio, bueno, yo no soy ingeniero, obviamente, aquí un ingeniero que me podría dar explicaciones, pero tú no sé, tienes conocimiento. Lo que están haciendo es normal, dragando el río, sacando toda esa arena. Hay que poner en contexto a los televidentes, que de aquí a donde estamos, Julio, Julio Cray, su plana que le acompaña aquí de directiva del patronato, de aquí empieza el pánico, el pavor, el terror para los habitantes de más de 80 colonias de Chamelecón. Desde aquí empieza cuando vienen esas terribles lluvias, esas tormentas, esos huracanes, que ojalá Dios quiera que no vaya a azotar este año. Digo desde aquí, porque desde aquí empieza ya la cantidad de colonias, y va arropando todo lo que es la moral, un moral, dos y todas, más de 60, 70 colonias. Yo pregunto, Julio, tú lo sabes mejor que mí porque estás en contacto con los ingenieros y tus miembros de junta directiva. Lo que están haciendo es normal, dragando el río en este momento. Veo que están ampliando más la anchura del bordo. ¿Es correcto esto, Julio? ¿Están satisfechos ustedes con este trabajo que se está realizando? Dime. Es un todo, Neto. Los trabajos que se están realizando en este momento, y fue lo que nosotros exigíamos en la huelga del 27 de junio de este año, el dragado del río Chamelecón. ¿Por qué? Porque los bordos no los pueden levantar de la altura del merendón, pero si el río pierde su capacidad hídrica, no tiene capacidad para contener agua. Entonces nosotros en la huelga, por eso pedimos el dragado del río, que se tiene que hacer trabajos complementarios que la SID tiene que programar y presupuestar para mantenimiento, sobrelevación y reparación de algunas rupturas que valga la redundancia desde ETA y OTA todavía no se han reparado. Un ejemplo claro, en la altura de Chotepe, en la altura de donde el mismo alcalde municipal tiene su propiedad, hay una ruptura de bordo de no menos de 50 metros que todavía no se ha reparado y que la SID tiene conocimiento, ¿verdad? Ahora, esto lo digo públicamente porque se lo hemos dicho, lo identificamos en los recorridos y se lo hemos dicho... ¿Podemos caminar, Julio? Yo creo que la señora... Aguanta, ¿verdad? Aguanta. ¿Usted también aguanta? Todos aguantemos. Caminemos, para que hagamos el programa dinámico, para que no estemos aquí, como dicen, en un solo lugar, porque a nosotros nos gusta eso, mostrar a la gente... Si estamos hablando de papaya, mostrarle las papayas. Si estamos hablando de mango, que la gente mire los mangos. Aquí queremos hacer lo mismo, ir conociendo Julio con los miembros, porque vengan, vamos a hablar con las señoras también, con madres de familia, ir aquí mostrando todo de lo que estamos hablando. Ahí disculpa que te interrumpí, Julio. No, está bien, Neto. Entonces, la reparación de bordo tiene que venir en otra etapa, ¿verdad? Que esperamos que la gente de la SID y el centro de estudios ya estén trabajando, porque, valga la aclaración, los trabajos que se están haciendo, es en un convenio interinstitucional que se ha logrado entre la SID y en Geomín y uno de los concesionarios de acá del río, ¿verdad? Para la ejecución de esta obra, que valga la aclaración, al gobierno no le está costando un peso, ¿verdad? La inversión es privada, ¿verdad? Y, como se llama, nosotros esperamos que ellos ya estén trabajando en la cuestión de la licitación para la reparación de este tramo de bordo que te digo. Lo que me comentabas. Sí. La información que nos dio la misma gente de la SID y la que las directrices que la SID le dio al concesionario es que del centro del río se van a trabajar 30 metros a cada lado para ampliar el cauce del río, ¿verdad? Pero, perdón, para acá no pueden, no pueden, todavía... No, no, no. Estamos hablando del centro del río, los puntos. Si tú te fijas dónde está la orilla de eso, prácticamente hay menos de 30 metros a la margen izquierda, que es lo que nos afecta. Entonces, por eso se está retirando todo ese sedimento para ampliar el cauce a 60 metros cabales. Luego se van a trabajar en el talud, que el talud es la pata del bordo, ¿verdad? Sí. Donde se va a trabajar 12 metros, creo, por cada lado de... por cada uno de los lados, ¿verdad? Sí. Entonces, a medida que vayamos caminando, te vas a dar cuenta que el trabajo es súper necesario e importante porque en una parte de aquí, de la margen derecha, del lado de Villa Nueva, el río se está comiendo el bordo ya, ¿verdad? Sí, lo estoy observando. Así es. Entonces, allí, esos son otro tipo de trabajos que la CID ya debería de estar trabajando en la cuestión de la reparación de esas obras. Bueno, no es decir que nadie está conforme como lo tiene, pero digo yo, o que nunca estamos conformes, pero siento, Julio, y compañeros de Junta Directiva de Patronato también, siento, Julio, que los trabajos van lentos en comparación, porque ya estamos a Julio, estamos terminando el mes de Julio, viene Agosto, Septiembre, son meses de lluvia, o sea, de intensa lluvia, y hay que darle gracias a Dios que no hemos llegado todavía a la parte, a la parte toral de la lluvia en este momento, a los meses torales todavía, Julio. ¿No va lento el trabajo que están desarrollando en este momento? Pues, gracias a Dios, Néstor, te voy a decir de que gracias a la intervención de Ingeo Bin y la buena voluntad del concesionario, se comenzó el trabajo el día 20 de junio, ¿verdad? Porque si nos hubiésemos puesto a tecnicimos técnicos o cuestión de burocracia y papeleo, todavía los trabajos estuvieran por iniciar, porque todavía el concesionario no tiene un documento real que lo respalde, porque parece que el ministro Ramos pasa demasiado ocupado convocando a marcha, ¿verdad? Que no tiene tiempo de firmar y revisar el convenio que ampara la ejecución de esta obra. En pocas palabras, yo debo de entender e interpretar que este trabajo que se está desarrollando es del sector privado, no tiene que ver nada del gobierno, como tú me lo acabas de decir. Pues, el componente Estado siempre tiene que estar, porque como te dije, un convenio interinstitucional entre Ingeomín, la CID y la empresa privada, ¿verdad? Porque recordemos que Ingeomín es la institución que rectora todo lo que tiene que ver con las concesiones de los ríos, ¿verdad? La CID tiene que ver en la cuestión de la ejecución de esta... Inversión. Así es, correcto, de infraestructura y transporte. Tiene que ver con la cuestión de la ejecución de estas obras. Y, ¿cómo se llama? Pues, los concesionarios, ¿verdad? Que son los que trabajan en los ríos, ¿verdad? Para darles, supuestamente, esa parte social, ¿verdad? Aparte de lucrarse, también dejar obras que beneficien al río, a la población, a través de los tragados y canalizaciones de los ríos. Sí, yo quiero, pues... Yo sé que tú eres el presidente de la federación, yo quiero también que conozcan a los demás miembros de la directiva, ¿verdad? Porque es importante, vénganse acá, vénganse, hablemos todos aquí, por lo menos a presentarlos, que los conozcan. La señora que ve que anda con la libreta, creo que es la tesorera, ¿no? No, es la que pasa la balanza. Ah, es la... Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, cómo está? Bien, bien. ¿Nombre? Karen López. Karen López, secretaria. Sí, secretaria de la federación de patronatos. A propósito, ya le voy a preguntar a Julio, Karen López, ¿y usted? Manuel Amaya. Manuel Amaya, de la Junta Directiva. Sí, y presidente también de Colonia Morales 4. Colonia Morales 4, o sea que cada uno de ustedes representa diferentes colonias, ¿verdad? Manuel Amaya, ¿también? Buenos días, Neto, Kelvin Castro. Kelvin Castro, ¿cómo está? Muy bien. ¿Luchando por Chamelecómbra? Luchando, luchando. ¿Yadía luchamos por Chamelecómbra? Así es, Yadía, venimos con esta gran lucha. Es una gran lucha, permanente de no acabar. También tengo aquí el hombre de la boina y de la gorra, que es retirado de, ¿cómo le llaman? Reservista, reservista, ¿verdad? ¿Qué tal, cómo está su nombre? Gerardo Mejía, fiscal de la federación. ¿Fiscal? Sí. ¿De qué colonia? 10 de septiembre. 10 de septiembre. Argentina Miranda, de la colonia Los Zorzales. ¿Colonia? Zorzales. ¿Los Zorzales, de la justa directiva también? Sí, así es. ¿Y? Araceli Montoya y de la colonia Villa San Juan. Villa San Juan. ¿Usted? Israel Rodríguez, de la colonia San Juan. Bueno, mire, fíjense que me agrada, yo solo voy a decir aquí, yo no soy hipócrita para decir, me agrada que unidos están ustedes, mire, andan todos y todos andan representando cada colonia. Mira, mire, dicen que la gente pobre, la gente más humilde, la gente más organizada, la gente así. Usted va a unas colonias de los fufurufos, nadie quiere ser directivo. Ah, sí, de esas colonias de ricos, Julio, nadie quiere, uh, le huyen esto y lo otro, nadie quiere ser, no. Lo veo que ustedes representan a diferentes sectores acá, diferentes colonias. Julio, ¿cuántas, porque yo apoyo mucho Chamelecón, todo el trabajo que hacen acá, yo siempre estoy pendiente de Chamelecón. Yo he dicho que Chamelecón es una ciudad dentro de otra ciudad. ¿Cuántas colonias hay todo lo que es el área de Chamelecón? 72 colonias neto, barrios y colonias, correcto. Y allí hay un componente que hay varias colonias que están en vías de desarrollo, mal llamadas invasiones, ¿verdad? Nosotros le llamamos colonias en vías de desarrollo, que todavía no están consideradas dentro del plano o dentro del distrito del sector, y yo creo que con esas colonias pegamos a las 80, ya neto. 80 colonias, ¿eh? Yo por eso digo, Chamelecón es una ciudad dentro de otra ciudad, porque aquí es intenso, ¿no? Chamelecón pega allá con Chotepe, va a salir casi a la Lima y acá con Villanueva. Julio, sigamos a lo que venimos. Lo que veo allá, Julio, están ampliando el bordo hacia el otro lado. Allá también es peligra porque hay viviendas. Entonces, allá colinda, allá con Villanueva prácticamente. Así es, neto. La toma que está haciendo precisamente ahorita, esa era una isla de tierra, por decirlo de esta forma, un meandro, como dicen los ingenieros, pero para que el pueblo entienda, era una isla de tierra que estaba en el cauce del río. Ese meandro, esa isla de tierra, nos delvía el cauce del río hacia la margen izquierda, que es el lado de Chamelecón, y es lo que nos debilita el bordo y nos amenaza en temporada de lluvia. Con el trabajo que se está haciendo en este momento, es sacar esa cantidad de tierra de ahí y enderezar el cauce del río. Se va a sacar de ahí para poner en la margen izquierda, para poder lograr que se vuelva a formar el talud del bordo, ¿verdad? Para que luego trabajar en los andenes, para proteger el pie del bordo o la pata del bordo. Yo pregunto en este momento, si hubiese una petición al Estado, en este momento al secretario, al señor Ramos de la CIP, ¿qué es lo que ustedes en este momento están peticionando al gobierno, básicamente al gobierno central, a través del secretario de la CIP? Bueno, en honor a la verdad, Aneto, tenemos muy buena comunicación con la directora regional, la ingeniera Aileen Suárez, y ella sabe, ha hecho los recorridos con nosotros también, doña Marisa Mena, del centro de estudio, y ellos saben la realidad y la situación del sector, ¿verdad? En este momento, cuando se hizo este bordo en el gobierno anterior, ¿verdad? Que era Leónel Ayar, el ministro, se nos dijo que esto era unas obras temporales, ¿verdad? Mientras se hacían las obras definitivas, lamentablemente, aquí lo temporal se vuelve definitivo con el pasar del tiempo, porque nunca regresaron más, ¿verdad? Entonces, como te digo, aparte de que se está trabajando en el dragado del río, nosotros necesitamos y le pedimos encarecidamente, primero, que de una vez por todas, se firme el convenio interinstitucional para la ejecución de estas obras, y dos, que se empiece a presupuestar la reparación de los boquetes o del bordo que no se ha reparado desde ETA y IOTA. Pregunto, si en este momento vienen ya unas tormentas de esas, Dios quiera que no, que mis palabras se las lleve el viento, vienen unas tormentas como el ETA, como el IOTA, ¿se saldría el chamerecón así con estos trabajos que están realizando? O no, porque yo veo bastante hambre. Si hubiese una crecida del río, no tanto como ETA y IOTA, quedémonos en julia el año pasado, la amenaza de julia, seríamos seriamente afectados por el sector de Chutepe. ¿El sector de Chutepe porque allá no hay bordo o porque hay alguna parte que esté dañada allá? Hay una parte dañada de no menos de 50 metros, como te dije, la altura de las propiedades del mismo alcalde, Roberto Contreras. Roberto Contreras, ¡Qué interesante! O sea que ni el alcalde se ha preocupado por mandar a arreglar ahí el señor Contreras. A propósito, ¿qué peticiones para el alcalde? ¿Qué? Porque también esto yo creo que, yo sé que le compete al gobierno central, pero el alcalde también, porque vamos a decir las cosas por su nombre. Cuando andan en campaña y sin dar nombres, hablando en el contexto general, aquí vienen todos a prometer puentes por donde no pasan ríos, a prometer esto y lo otro. ¿Qué petición para el alcalde, don Roberto Contreras, que tiene sus intereses propios aquí en este sector, por el sector de Chotepe? Bueno, en este punto neto, realmente la corporación municipal no le compete absolutamente nada en la ejecución de estas obras, ¿verdad? Porque está fuera de la esfera de atribuciones de la municipalidad. Pero definitivamente, él como el primer ciudadano de San Pedro Sula, debió de haber estado apoyándonos y acompañándonos en todo este proceso de solicitudes a través de, ante el gobierno, ¿verdad? Pero lastimosamente, esa mala relación que tiene la municipalidad con la gente, con la gente del gobierno central, nos ha servido más bien como de, de, de piedra de tropiezo. Dicho sea de paso, y en honor a la verdad, presentamos una solicitud, porque los trabajos que se están ejecutando, neto, están amparados en una declaratoria de emergencia que hizo la municipalidad de Villanueva. Y por eso se empezaron los trabajos al lado de Villanueva, ¿verdad? Porque del centro del río para Villanueva, ¿verdad? Del centro del río para Villanueva, ¿verdad? Así es. Entonces, se hizo la, nosotros como federación de patronatos, presentamos la solicitud a la gerencia de ambiente, que hiciéramos el recorrido, el inventario arbóreo, tendiente a que, adelantar los trámites para que cuando los trabajos se estén realizando del lado de San Pedro Sula, no tener ningún atraso por papeleo o burocracia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hemos tenido una excelente respuesta del, del, del ingeniero, del ingeniero Luis Beltrán, eh, gerente de ambiente municipal, ¿verdad? Que la solicitud la presentamos la semana pasada, y esta misma semana ya hicimos todo el recorrido, desde aquí, hasta los límites del municipio, hasta Campo, hasta Campo Colombia, haciendo una evaluación de todo el trabajo que se tiene que hacer. Julio, ¿ha habido más receptividad por parte de las autoridades de la comuna de Villanueva, villanuevense? Sí, claro, como digo, dicho sea de paso, nosotros solicitamos a la, a la CID y a, y al centro de estudio, ¿verdad? Dirigido por Marisa Mena, de que se debería de involucrar la municipalidad de San Pedro Sula, también en la declaratoria de emergencia, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos un llamado a la Corporación Municipal de San Pedro Sula en pleno, ¿verdad? A todos, no solo al alcalde, sino que a la Corporación Municipal en pleno, a sus diez regidores, para que ellos puedan agendar en un punto de acta la declaratoria de emergencia para la ejecución de estas obras, porque Copeco, ustedes vieron de que hace unos dos veces atrás el recién nombrado ministro de Copeco salió diciendo de que se iban a dragar tres kilómetros del río, ¿verdad? Y a nosotros nos llamó la atención que el hombre saliera dando declaraciones cuando Copeco fue la primera institución que incumplió lo acordado en el acta de compromiso de que Copeco iba a emitir la alerta de emergencia para la ejecución de las obras, pero el recién nombrado ministro dijo de que no podía emitir una declaratoria de emergencia porque no había emergencia, un total desconocimiento de la ley, ¿verdad? De gente de que definitivamente o no conocen o no se asesoran o no tienen la voluntad porque la declaratoria de emergencia era para la ejecución de las obras de protección y se pudo haber emitido la declaratoria, pero tuvimos que recurrir a Villanueva y en este caso a San Pedro Sula para que hicieran el trabajo que le tocaba a Copeco. Julio, yo no sé si tú te acuerdas hace como un año creo Julio estuvimos aquí mismo y aquí lo voy a poner a hacer un recordatorio a aquí vinieron funcionarios de la municipalidad, yo no sé si tú te acuerdas, hicimos el programa de aquí a actualidad más arriba, hace como un año donde vino el director de ambiente municipal, vinieron varios jefes, yo no, realmente, si mis neuronas no me han fallado, ellos vinieron a prometer aquí el cielo y la tierra, que prometieron los funcionarios de la municipalidad hace un año, yo no sé si tú te acuerdas, aquí andabas tú también con otros de aquí de la junta directiva, yo creo que ustedes andaban aquí también, ¿se acuerdan? Estuvimos allá, vinieron a prometer algo que iban a hacernos en Chaparro, no sé, ¿qué prometió la municipalidad en ese momento, Julio, que lo tenía el alcalde un año estar ya en la silla municipal? Sí, Neto, si mal no recuerdo, estamos precisamente a un año, creo que fue el 3 o 4 de julio del año pasado, que ese mismo día se tenía una reunión con las fuerzas vivas en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, donde la presidenta emitió un tuit donde decía de que ordenaba que se ejecutaran las represas, nosotros recibimos ese tuit de la presidenta, recibimos ese tuit de la presidenta con mucha alegría, porque realmente la ejecución de la represa del tablón va a ser lo que nos va a dar una tranquilidad absoluta a la zona metropolitana del Valle de Sula, porque va a ser la que va a contener las avenidas de agua en tiempos de inundaciones. ¿Pero ya les empezó el proyecto? Todavía estamos esperando. ¿Un año? Bueno, ves que tengo todavía, yo me recuerdo que vinimos y que vino el director de ambiente también aquí, un ingeniero, vinieron como 3 o 4 ingenieros municipales y aquí prometieron, por eso dije yo, el cielo y la tierra y no les han cumplido. Como tú dices, esta es una obra de tipo, de compromiso de gobierno central, pero yo sé que vino, el alcalde mandó a varios ejecutivos municipales y vinieron a prometer esto y otro, el ingeniero de ambiente, creo que prometió algo por ahí, no sé qué, aquí con el enchapamiento, el enchapado de este borde. No, en honor a la verdad, los ingenieros que estuvieron, el ingeniero Pacheco, el ingeniero Zaha, el ingeniero Beltrán, que son los que yo recuerdo que eran los que estaban de las tres direcciones, vinieron y atendieron un llamado de la federación, pero definitivamente ellos fueron claros, se escapa de la espera de sus atribuciones, la reparación y construcción de este tipo de obras porque son obras que le tocan al gobierno central a través de la SID y el centro de estudio, lo que les tocó a ellos en otras áreas como limpieza, reparación de calles y ejecución de otras obras menores, han estado dando respuestas al sector. Julio, vamos a ir a una pausa de publicidad aquí en Hable como Hable Televisión Digital y seguimos aquí con la Junta Directiva de Patronato del sector de Chamelecón 72 Colonia, papá, aquí está la gente, cuando vengamos de la pausa vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con Chamelecón también, aquí, si lo tuyo es comprar y vender tiendas Ixa, abre las puertas para surtir tu negocio precio y